Compapeso, hay algo que le quiero decir a esa morra que está ahí Tú eres un 10, pero sigues con ese tipo Que no te llega ni a los pies, y ni parece tu tipo Muchas fotos de vacaciones por allá en Tulum Pero sé que tu cora no te hace turun turun Bebé estabas perdiendo el tiempo Qué bueno que llegue a tiempo Baby a mí lo que me faltaba eras tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida, que ya tú estás convencida Baby a mí lo que me faltaba eras tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida, que ya estás convencida Dile si tienes otro hombre, si quieres dele mi nombre Que la comida se enfría cuando se descuida Y que ya tienes otro hombre, si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría cuando se descuida Bebé llegó nuestro momento Él te compró un Rolex pero yo te di mi tiempo Él tiene mansiones pero yo en mi apartamento Te hice sentir cosas que no se las lleva el viento Baby lo siento Pero el que perdió Mami tú fuiste la que ganó Tú hagas como un piano que nunca tocó Y si lejitos nos vamos y así terminamos Tomando, bailando, en una playita sin ropa Mientras su cuerpo va nadando Baby a mí lo que me faltaba eras tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida, que ya tú estás convencida Baby a mí lo que me faltaba eras tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida, que ya tú estás convencida Dile que ya tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría cuando se descuida Dile que tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría cuando se descuida Dile que se enfría cuando se descuida Me cero traiga champán Que quiero complacer Las babies de atrás Ya me vieron al bailar Con el paso que cargo logre apantallar Las morras de calidad Con una cinturita le gusta perrear La niña me besa y besa Fresa sabor fresa Quiere bellaquear ¿Cómo la ve mi cámara? Si nos vamos pa' la alberca Que se quita en la ropa cara Afirmale carnal Logramos coronar Me gusta andar con la plebada Pura fresita sopera Que se quita en la ropa cara Que se quita en la ropa cara Aquí no le bajamos siempre belicheando Otro feo Como siempre viejo Fue Sa Réquida Como que va amaneciendo Bendito veneno Me tiene sin sueño Una bachila en el puerto El muchacho alegre Me abren cuando quiero Ya me confesa el rosario Mijo tú eres grande Camina sin miedo No se me pongan ondeados Porque no la pienso Ni me tiembla el dedo ¿Cómo la ve mi cámara? Si nos vamos pa' la alberca Que se quita en la ropa cara Afirmale carnal Logramos coronar Me gusta andar con la plebada Pura fresita sopera Que se quita en la ropa cara Aquí no le bajamos siempre belicheando A huevo viejo Fui, soy y seguiré Run, baby, leto Jaja Jajaja Desafánate Lo que luego empápate De mi cuerpo mojate Usted sabe en el bien, montate Que lo que es mi bebé En el merced Las estrellas en el techo Y hasta el ar se fue Pero sabes tú Que esta noche estás pa' mí Entre pata y encima de mí Mándalo y paso por ti Quiere que le ponga música Pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y si aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música Pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y si aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado ¿Cómo la pasamos? Fuimos a la disco y los dos bailamos pegados Como perros pegados Besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que era un enamorado Ella fuma Ella fuma Ella toma Mi diablita chiquita pero picosa Le canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta se ve en su cara lujosa Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan Se juntan las bocas Lo legué en la orca Quiere que le ponga música Pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y si aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y si aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Y te muevas muy bien, muy bien Y se inferna el olor al chanel Estamos mil grados Fahrenheit Está buena y de caga bonita Le pone música y solita se excita Pa' la fiesta nunca se limita Un par de amigas completa la cuadrilla Pero su mamá sabe de mamá Lo que ven pa' acá Pégate hasta atrás Nos vamos tú y yo Bombia que fugaz Interestelar Comerte toda Fumaremos los dos marihuana En el cuarto de la azotea Y en mi cama Nena, creo que te llamas Te está bañando que no se apague la llama En el AMG escuchando ruedas y cristal Quemando veneno que me trae volando más Besito a la Barbie pa' que baile pegado Ojitos chinitos como Pocky de Taiwan Como Pocky de Taiwan Como Pocky de Taiwan Como Pocky de Taiwan Esa puse y me la como cuando yo quiera mami Desafánate lo que luego empapate De mi cuerpo mojate Usted sabe nervios montate Que lo que es mi bebé en el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el arse fue Uy Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perreo y bailarte cerca Hoy es religión, Juli P. Y el Young es el remix Hoy es religión, Juli P. Y el Young es el remix Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.